La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre del Santo Espíritu estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor que esté con todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios, dar gracias a Dios por todos los beneficios que tenemos. Y en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de los golpes que nos da la vida, vamos a decirle a Dios gracias, decirle a Dios que Él está siempre con nosotros, que Él es grande, que Su fuerza es invencible. Que gracias porque en medio de esa dificultad y de ese camino, todos y cada uno de nosotros pues estamos llamados a vivir en la unidad y en la fraternidad. Vamos a pedir en esta Eucaristía, como en cada Eucaristía, por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, de todos nuestros hermanos sacerdotes. Pedimos por los seminaristas, pedimos por todos aquellos que necesitan de nuestra oración. También por las intenciones de Radio Natividad, de todos los que nos escuchan a través de nuestro dial de Instagram, Facebook, Zoom y el canal YouTube. A todos ustedes un saludo fraterno en el nombre del Señor, sobre todo los que están fuera de Venezuela, nuestros familiares, amigos y conocidos, que los llevamos siempre en nuestros corazones, así como ustedes nos llevan en sus corazones. Y colocamos también en las manos de Dios el eterno descanso del Padre Stephen Harney, también de nuestro querido hermano sacerdote fallecido ayer, Fray Edixandro Morán, de la Orden de Predicadores. Que Dios lo tenga en su gloria y que le premie también tantas buenas obras. Es triste cuando fallece un hermano sacerdote, y bueno, para nosotros es un dolor muy grande, pero se nos adelantó y nos está preparando un camino allí en el cielo. También por el eterno descanso de Gabriel Solano Prada en su noveno día, el novenario Eloy Méndez Pérez, Deo Gracia Suárez Silva en el segundo día de su novenario, Alfonso Ponce, Johnny Gómez, José de las Mercedes Vivas, también por la señora Carmen Floriza Quintero de Mora, dos años de su fallecimiento, y también Blanca Esperanza Euskategui Carrero. Pedimos por todas las víctimas de la guerra y de la violencia, todas las víctimas del coronavirus y de otras dolencias. Y pedimos también por la salud de Giancarlo Zamora, Andrea Jiménez y de todos los enfermos de COVID-19, y todas esas intenciones que tenemos en nuestro corazón, que el Señor nos bendiga. En este día en que nuestra Madre del Cielo nos llena el corazón, recordando también la advocación a Nuestra Señora de las Mercedes, también felicitando de manera muy especial y con mucho cariño a nuestros hermanos mercedarios, los hermanos mercedarios, para que el Señor les siga, pues, ayudando y también acompañando en todo momento. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Fortalece Dios misericordioso nuestra debilidad, para que todos los que ahora recordamos con veneración a la Santa Madre de Dios, podamos, por su intercesión y ayuda, levantarnos de nuestros pecados, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol. Lectura del libro del Eclesiastes. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado a Elías y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejante cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a mi, Señor, Jesús. Como decíamos al inicio de la Eucaristía, estamos dándole gracias a Dios por la vida. En medio de la dificultad, en medio de los golpes que podamos tener, en medio de tantas cosas, démosle gracias a Dios. Creo que una de las intenciones principales es, pues, justamente, el buscar la paz y la tranquilidad en medio de todas las situaciones que podamos vivir, en medio de todo lo que nosotros podamos encontrar en la vida. Y, sobre todo, en medio de las pruebas que el Señor nos coloca. ¿Cómo termina el Evangelio de hoy? Que Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Porque él mató a Juan el Bautista. Resulta que aparece Jesús y dice, ajá, pero ¿quién es este? Y tenía curiosidad, es decir, lo quería ver. No está diciendo que iba a creer en él, pero sí está diciendo que tenía curiosidad de verlo. ¿Cuántas personas no tendrán la curiosidad de ver a Jesús? ¿Cuántas personas no tendrán esa, no, esa cosita, esa espinita, no, de entender y conocer a Jesús? ¿Cuántas personas en nuestro camino nosotros no encontramos que de repente necesitan ver a ese Jesús que nosotros hemos conocido? Pero ahora bien, nosotros deberíamos preguntarnos, nosotros lo conocemos tal como lo conoce Pablo, por ejemplo. Nosotros lo encontramos a él porque él se apareció en nuestra vida y él tocó nuestro corazón y nosotros lo conocemos de verdad, sí. O sea, nosotros de verdad estamos transmitiendo y comunicando el Cristo resucitado. El Cristo que hace por nosotros tantas cosas. O simplemente yo quiero participar en una Eucaristía o participar en algo porque tengo la curiosidad de Herodes. dice, a Juan yo lo mandé a decapitar. Él reconoce que mandó a matar a Juan. Lo reconoce. Y aunque en el Evangelio cuando habla del martirio de ese Juan Bautista dice que Herodes le tenía pues cierto respeto, ¿no? A Juan. Pero lo mandó a matar igual. Y fíjole, tenía respeto pero lo mandó a matar. O sea, ¿cuántas veces nosotros en nuestro corazón de repente decapitamos a la gente? ¿O cuántas veces decapitamos la oración? ¿O cuántas veces no apúrese porque hay que terminar rápido de rezar? Eso es decapitar. Y estamos actuando como Herodes. Ah, pero queremos conocer a Jesús y queremos verlo. ¿En qué? En lo que yo hago porque yo sí puedo, yo sí soy bueno, yo sí hago las cosas. Entonces, es un momento de reflexión, hermanos, en este momento. También en que celebramos y recordamos a la Virgen María. En cada Eucaristía nosotros recordamos a la Virgen María. ¿Y quién es la Virgen María? La que libra a nosotros del pecado. La liberadora de los cautivos. Por eso hoy recordamos de manera muy especial a nuestros hermanos mercedarios, a quienes les enviamos un cariñoso saludo. A los que están aquí en la diócesis de San Cristóbal, en el seminario San Pedro en Olasco y en todo el mundo. En todo el mundo. Porque todos ellos pues son de verdad los seguidores de María. ¿Y qué nos enseña la Virgen? Patrona de la Merced. Nos enseña que debemos sacudir a ella para que nos libere. Que debemos sacudir a ella porque ella no solamente, no es que nos va a quitar la curiosidad de ver a Jesús, sino que nos va a mostrar a Jesús. Así como Jesús dijo, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, María nos muestra hoy a Jesús. Y María nos dice, este es mi hijo. Este es mi hijo en el que ustedes deben creer. Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Fíjense la necesidad que tenemos todos de acercarnos a Dios. Y Dios nos hace acercarnos a Él de unas maneras tan impresionantes que uno dice, gracias Señor. Yo hoy le digo, gracias Señor. En medio de tantas dificultades que uno va a tener. Pero yo hoy le digo, gracias Señor, gracias por todo lo que me da, gracias por el sacerdocio, gracias por los amigos, gracias por los hermanos, gracias por la familia, gracias por mi mamá que llama Mercedes. Felicitaciones a mi mamá. Eso me puede decir, porque Mercedes tiene una gran protectora, la Virgen María. María Mercedes es mi mamá. O sea, María y Mercedes, imagínense. Y ella escucha Radio Natividad y está escuchando al hijo hoy, claro, hay que felicitarla y aprovechar, ¿no? Y a todas las que se llaman y que se llaman Mercedes, que hay hombres que se llaman Mercedes también, o sea, la Virgen María está presente en nosotros en todo momento, en nuestro camino y nos guía. Y fíjense que estamos haciendo también la novena a los santos ángeles, ¿no? Que celebraremos dentro de poco. San Miguel, San Rafael y San Gabriel. que hermosa festividad y nosotros estamos siendo acompañados por los ángeles, son los que nos guían por el camino, hasta el demonio, hasta el demonio sabía quiénes eran los ángeles. Cuando tentó a Jesús dijo, porque está escrito tus ángeles te acompañarán. O sea, hasta el demonio sabe quiénes son los ángeles, el demonio sabe quién es Dios. Ahora bien, nosotros sabemos quién es Dios y nosotros reconocemos en Dios de verdad el que tiene el poder, el que tiene la autoridad verdadera. ¿Reconocemos en Jesucristo al sumo y eterno sacerdote? ¿Reconocemos en María ese amor tierno, esa ternura que tiene solamente una mamá como la Virgen María? Son preguntas que debemos hacernos hoy de manera muy particular y también, bueno, sintiendo el dolor y la tristeza con nuestros hermanos dominicos, la orden de predicadores, por la partida de la casa del padre de nuestro hermano Edixandro, sacerdote joven, que nos duele en el alma, de verdad, nos duele porque recuerdo una vez que una persona dijo que los sacerdotes entre ellos o entre nosotros, esa persona decía entre ustedes, ustedes son más hermanos entre ustedes que con los hermanos de sangre. Dijo, entre los sacerdotes hay más hermandad entre ustedes que entre con los hermanos de sangre. imagínense, la fraternidad sacerdotal en la que yo creo y en la que Dios nos permite creer y muchos, todos los sacerdotes creemos. Por eso nos duele que haya partido un sacerdote y por eso le pedimos al Dios de la vida que a todos nos ayude porque Edixandro como tantos sacerdotes se nos adelantaron y nos están preparando ese camino, esa casa, en la casa de mi padre y muchas mansiones dice el Señor. Y Edixandro se fue a eso, Edixandro era un artista, él dibujaba también, hacía cuadros muy bonitos, era un, tocaba guitarra, era una persona muy artista. Y él está haciendo en este momento eso, está haciendo grandes, grandes obras allá en las manos de Dios porque las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento les alcanzará y más si es sacerdote. Por eso el Señor lo recibe con amor y se nos adelantó en medio de tanto sufrimiento pedimos por su familia, por su mamá, por toda su familia, por toda la comunidad donde él provenía y así pedimos por todos los sacerdotes. Es el momento hermanos y con esto concluyo esta predicación. En este jueves sacerdotal es el momento de orar más por los sacerdotes. Oremos por los sacerdotes, oremos por la soledad de los sacerdotes, oremos por el ministerio de los sacerdotes. Hermanos, necesitamos a los sacerdotes. No miren el sacerdote que se equivoca, miren por favor el sacerdote que celebra, no miren el sacerdote que de repente pues ha tenido un problema, una dificultad y no ha dado el ejemplo, no hemos dado el ejemplo que hemos debido dar. Miren al ministro de Jesucristo que hace presente en el altar al Santísimo Sacramento. No miren solamente el padre que me tiene que celebrar la misa, sino miren que ese padre tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, tiene familia también. Dejarás a tu padre y a tu madre y muchos lo hemos tomado muy a pecho también, que muchos lo hemos tomado muy a pecho, el dejar hasta la familia. Pero igual, detrás de todos nosotros, los sacerdotes, hay una familia, mamá, papá, hermanos, primos, sobrinos, y que nos quieren que es lo más bonito, y que nos lo manifiestan que es lo más bonito. Ustedes hermanos, los que nos escuchen y nos siguen, amen a los sacerdotes, ayuden a los sacerdotes, hoy jueves sacerdotal, en nombre de Dios y en nombre de María Santísima, Nuestra Señora de la Merced, oren por los sacerdotes, ayúdenlos siempre, no solamente darles cosas económicas, no, sino oren y sus oraciones pidan por la conversión y santificación de los sacerdotes, por el obispo, por el obispo auxiliar, por los sacerdotes, por el párroco, y por aquellos que de repente nos hemos equivocado o se han equivocado, oren también por ello, porque hoy es el día de decirle al Señor, por intercesión de María Santísima y de las Mercedes, líbranos de todo mal y pecado y ayúdanos a seguir siempre adelante en el nombre del Señor, por eso, adelante hermanos, adelante siempre, con la frente en alto, porque todos somos de Dios y tenemos una gran misión en este momento en el cual la crisis y todo pues nos embarga, toda esta situación que tenemos, pero todo lo podemos, dice San Pablo, en Cristo que nos fortalece, recuerden siempre que San Pablo dice, no soy yo, es Cristo quien vive en mí y aquí está Cristo, es Cristo el que celebra y cada sacerdote que se para aquí y se para en un altar lo está haciendo en nombre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, amén. Y elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones, vamos a colocar en el altar de Dios las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, de todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, se está haciendo en este momento pues la visita a los seminaristas, formadores del seminario, mayor y menor, están yendo a las comunidades donde están los seminaristas y por eso le damos gracias a Dios, por ese trabajo tan hermoso como es el seminario Santo Tomás de Quino, también todas las casas de formación, religiosas, también todos nuestros laicos, en fin, todas esas intenciones que tenemos vamos a colocarlas en el altar del Señor, roguemos al Señor, pedimos por los privados de libertad, por los enfermos, por los que piden oración, por todas las personas que necesitan en este momento de una oración muy particular para que el Señor nos alivie y el Señor nos ayude a seguir adelante siempre en su nombre, roguemos al Señor, vamos a pedir por los difuntos los que encomendamos en esta Eucaristía, por todas las víctimas de la guerra, de la violencia, del COVID-19 y de otras enfermedades, roguemos al Señor y nuestra oración de siempre por los que están fuera de casa, los que se han ido, nuestros familiares, amigos, conocidos, mamá, papá, hijos, en fin, sobrinos, ellos que están lejos y que nos escuchan a través de Radio Natividad, nos escuchan a través del canal YouTube, de Zoom, de todas las aplicaciones que tenemos. Nosotros pedimos siempre por ustedes porque yo sé que ustedes piden por nosotros, ustedes nos llevan en sus corazones y nosotros pues estamos también en los corazones de ustedes y ustedes en nosotros. Así que pidámosle a Dios que algún día nos volvamos a ver pero de todas maneras nos vemos en la Eucaristía, nos vemos en la oración y nos vemos en ese sentimiento tan bonito que es el de la fraternidad. Todo lo podemos en el nombre del Señor, por eso cada Eucaristía es por ustedes y sigan orando por nosotros. Roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertorio. Quiero Señor, mi vida ofrece, como ofrenda de tu amor, como ofrenda viva ante tu altar. Quiero Señor, mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Dios quizás, mi vida de tu amor, fue para adorar, fue que yo nací. Y haz de mí, haz de mí, tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado. Pues para adorar fue que yo nací y haz de mí, haz de mí, tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María, no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró y nos libre de nuestras culpas, y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria, en el recuerdo de Santa María, siempre Virgen, bajo la advocación de la Merced. Porque ella concibió a tu Hijo Único, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria osana. Osana, 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 osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco por nuestro obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección del padre Stephen Harney de fray Edixandro Morán de la orden de predicadores de Gabriel Solano Prada, Eloy Méndez Pérez de Ogracia Suárez Silva, Alfonso Ponce, Johnny Gómez José de las Mercedes Vivas, Carmen Floriza Quintero de Mora y Blanca Esperanza Uzcategui Carrero de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo los apóstoles, San Pedro, Nolasco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por el Cristo con el y en el a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz la justicia y la esperanza de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y el amor de Dios este siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna Amén yo quisiera Señor recibirte con aquella misma pureza humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos Amén 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 Gracias. 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 Quiero darte Por amarme Gracias, quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Gracias, quiero darte por amarme Gracias, quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Gracias por amarme a mí también Señor Jesús, te damos gracias en este momento Por todos los beneficios que nos das Te damos gracias por las pruebas que nos colocas Te damos gracias por la familia, por los amigos Te damos gracias por el sacerdote Te damos gracias por el seminario Por las vocaciones sacerdotales y religiosas Te damos gracias por cada una de las personas Que siguen la Eucaristía y las oraciones Y la programación de Radio Natividad De la Diosesis Y de todos aquellos medios que Estamos buscando la manera de Llevar tu mensaje a cada persona A todos sin excepción Gracias por nuestras parroquias Gracias por nuestros fieles Gracias porque nos permites Encontrarnos contigo Gracias por este momento de la Eucaristía Gracias porque nos permites Celebrar el misterio eucarístico Gracias Señor por Las pruebas que tenemos en nuestra vida Porque ello nos ayuda a ser más fuertes Y te pedimos que por intercesión De nuestra Madre del Cielo La Virgen María Podamos siempre caminar en tu nombre Y alabarte y bendecirte Por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor al recibir el sacramento celestial En esta festividad de la Santísima Virgen María Bajo la advocación de la Merced Te pedimos nos conceda celebrar Dignamente a imitación suya El misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza De discípulos que hemos decidido Tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos De nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos Y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con lo cual nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota nuestra región a nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andar nos aliente tu amor Amén Y gracias a todos ustedes por seguir con la Eucaristía Por seguir con cada oración Todo ese itinerario de vida espiritual que debemos tener Vamos a pedirle a Dios Por intercesión de los santos ángeles Que también nosotros podamos seguir adelante en el nombre de Dios Y que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo Que nos guía en la vida Y nos hace ser siempre más unidos como hermanos En medio de la dificultad que tengamos que vivir El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Y en el nombre del Señor Puedes ir en paz Gracias al Señor Recuerden siempre Yo tengo un amigo sacerdote Feliz jornada para todos María ven María ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú María ven María ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como le amaste tú Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén